Hoy vamos a cambiar un poco el tema comparado con los que habíamos tratado y vamos a hablar sobre los aspectos de marketing cultural y de comunicación en las humanidades en el mundo digital. Desde una perspectiva que pone mucho hincapié en cuestiones de igualdad en todo caso. Es un placer que hoy contemos con Laura Benito. Ella es historiadora y arqueóloga en realidad y ha trabajado en cuestiones de marketing cultural, elementos de metodología digital. Es bloguera, es directora de proyectos y trabaja precisamente en una empresa de comunicación especializada en difusión del patrimonio histórico. Esto es algo que realmente nos interesa a todos nosotros. Cómo a través de las nuevas tecnologías podemos abordar nuevos aspectos diferentes del patrimonio histórico. Y desde su perspectiva, desde la perspectiva de una empresa privada que intenta encontrar su hueco en el mundo de lo que podemos llamar el mercado cultural. Por lo tanto, realmente nos interesa mucho lo que Laura tiene que explicarnos, contarnos, su experiencia personal y sus comentarios al respecto, porque supongo que todos vosotros vais a aprender mucho de esta perspectiva, diferente de la que tradicionalmente vemos desde el ámbito de las instituciones, desde la universidad pública. Ahora, desde el ámbito de las empresas que están aplicando tecnología para resolver diferentes tipos de problemáticas relacionadas con la gestión cultural. Pues nada más. Gracias a Laura por haber aceptado darnos esta conferencia y vamos a ello. Como es habitual, pues tenemos una conferencia de unos 50 minutos más o menos de duración. Lo que estime es pertinente y a partir de ahí empezamos un poco de debate, de discusión, de polémicas y cicatrices. Adelante, Laura. Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. He tenido un problema técnico con la cámara y no puedo compartir cámara con vosotras y con vosotros, pero bueno, espero que la presentación os resulte dinámica, que no sea muy densa para un viernes por la tarde y que sea de vuestro interés. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar, a dar esta charla en vuestro máster. Lo agradezco mucho. Bueno, os he hecho un pequeño esquema de un poco más o menos los bloques que voy a seguir. Vamos a contextualizar un poquito cómo es el mundo digitalizado en la sociedad española. Vamos a hablar un poco cómo de los pasos que desarrollaríamos nosotros, por ejemplo, como empresa para desarrollar un plan de marketing digital. Vamos a hacer un poquito más de hincapié luego en cómo desarrollaríamos una estrategia en redes sociales y luego vamos a desarrollar un poquito más el enfoque con perspectiva feminista. A veces tiendo un poco a hablar deprisa. Si veis que algo no ha quedado claro o queréis preguntar algo en el momento, por mi parte no habría problema. Yo sé que tenemos luego un tiempo para comentar, pero si a lo largo de la explicación, a lo largo de la presentación os va surgiendo alguna cosa, pues por mi parte no hay problema. Bueno, os presento un poquito quiénes somos. Somos Hansa Cultura y Tecnología. Somos dos socios con formación licenciados en Historia y con un DEA en Priste de Arqueología, como comentabais antes. Y nosotros, la empresa, comenzamos a trabajar en 2013, pero llevamos trabajando desde principios de la década de los 2000. Ya éramos compañeros profesionales y trabajábamos en el ámbito de la arqueología, lo que se suele llamar la arqueología de gestión, ¿no? Desde el ámbito de la empresa privada. Es un enfoque que a nosotros, pues, nos facilita, nos ha facilitado también dar el salto al medio digital, porque cuando trabajas en la arqueología, pues, utilizas muchas técnicas auxiliares. Al final estás familiarizado con el uso de programas de digitalización, con programas de edición. Te vas familiarizando con distintas herramientas y en los 2000 después, pues, esto se ha potenciado muchísimo, ha sido un crecimiento exponencial de este tipo de herramientas y, bueno, pues, también a nosotros nos ha facilitado el salto a este otro ámbito, ¿no? Bueno, podéis conocer más sobre nosotros en nuestra página web y podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, que las tenéis ahí. En el momento que nosotros creamos la empresa, pues, lo veíamos como un momento de oportunidad. Se daban dos coyunturas, ¿no? Por un lado, había habido un grandísimo, grandísimo desarrollo de infraestructuras y urbanístico en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde nosotros nos radicamos, pues, había habido un desarrollo muy grande de infraestructuras y de construcciones, lo que había propiciado una gran cantidad de intervenciones arqueológicas. Se había generado muchísimo conocimiento, se habían realizado muchísimos estudios, se habían conocido muchos aspectos del pasado del entorno que no se conocían hasta ese momento y era un conocimiento que estaba quedando ahí, pues, en informes archivados en el área de cultura, ¿no? Y, por otro lado, pues, se había producido un cambio muy importante con la llegada de los teléfonos móviles. Para nosotros, nosotros consideramos que el desarrollo de la tecnología en los últimos 10, 15 años, pues, para el ámbito cultural es una oportunidad increíble, ¿no? Porque a veces, aunque un buen guía, una buena guía de patrimonio siempre consigue transmitir las cosas de una manera especial, pero hay restos arqueológicos, hay conjuntos históricos que no son tan fáciles de visualizar. Entonces, consideramos que el hecho de la implantación de este tipo de tecnología en la sociedad nos ha abierto una ventana para llegar mucho más fácil a la gente, para generar contenidos mucho más atractivos y para conseguir transmitir este patrimonio de una forma como nosotros creemos que realmente se merece. Vamos a ver ahora un poquito de estadística, lo que os hablaba del bloque de contextualizar esta sociedad digital en España y me voy a remitir a dos informes. Entonces, hay unos estudios que Telefónica llega realizando desde 2012, el informe de la Sociedad de la Información en España. Las gráficas que vamos a ver son del último que está publicado, que es de 2020-2021, porque hicieron así un mix, como ha sido la época del COVID y ha sido unos años así un poco extraños, pues, han hecho una publicación doble, pero el resto son anuales. Y si tenéis ocasión, si no lo conocéis, yo os recomiendo echarle un vistazo porque es muy interesante para ver la evolución, cómo ha sido la evolución estos años de la implantación de lo que llamamos la Sociedad de la Información en nuestro país. Y vamos a ver también gráficas de otro estudio, el Estudio Anual de Reyes Sociales de IAB España. Vamos a ver gráficas del de 2021, que es el último publicado, aunque se pueden consultar en internet también los informes desde 2009. Es igual que el de Telefónica se centra en el uso de internet en general, pues, el de IAB se centra mucho en el uso de redes sociales en España. O sea, que nos van a dar un contexto bastante interesante de dónde nos estamos moviendo. Mira, de esta primera gráfica, que es del informe de Telefónica que os comento, pues, aquí podemos ver la evolución del número de usuarios de internet en España desde 2010 hasta 2020. La población que está considerada es las personas entre 16 y 74 años. En la parte inferior, la parte que es más oscura, vemos los usuarios a diario en este grupo de población y en la parte un poquito más clara, pues, los usuarios, vamos a decir ocasionales, que en los tres meses previos a la encuesta, pues, habían usado internet en algún momento. Entonces, tenemos que en 2020 el 83,10% de las personas entre 16 y 74 años usan internet a diario y el 93,20% lo usan de forma ocasional. Veamos que es un nicho de población impresionante. Y luego, pues, aquí en esta otra gráfica tenemos con qué dispositivos nos estamos conectando a internet. La tendencia es muy clara de los últimos años y lo podéis ver, si consultáis informes anteriores, pues, hace ya tiempo que es así, que la conexión a internet es desde el teléfono móvil principalmente, pero es que ahora mismo ya estamos hablando de un 91,5% de las conexiones se producen a través del smartphone, del teléfono inteligente. Fijaos que el ordenador portátil le sigue, pero al 69,8%, el ordenador de sobremesa, pues, ya tiene un hueco cada vez menor y luego ya, pues, ya llegamos hasta incluso a los coches conectados y a las videoconsolas que ya son bastante más reducidos los porcentajes. Vamos, el principal acceso a internet se realiza claramente con el teléfono móvil. Y ahora pasaríamos ya a ver números gráficos del informe de IAB, este que os comentaba que se centra en las redes sociales. Aquí han considerado la población de 16 a 70 años, que son 33,8 millones de personas en España. Pues, de esas, un 93%, que son 31,4 millones, son asiduos a internet y un 85% son usuarios de redes sociales. Tenemos 26,6 millones de personas en España usuarias de redes sociales. Y aquí vemos un poquito las redes que más se utilizan. Esta gráfica a veces choca un poco porque aparece WhatsApp en primer lugar y muchas veces no asociamos WhatsApp a una red social. Nos parece que es otro tipo de uso, pero, bueno, en este estudio lo consideran así. WhatsApp es la red social más implantada y por detrás vendría Facebook, que durante los últimos años ha sido la red social con mayor número de usuarios. Lo que pasa es que lleva un par de años en caída. Lleva una tendencia descendente, aunque sigue siendo la segunda más utilizada. En tercer lugar tenemos YouTube. Y en cuarto lugar tenemos Instagram, que hasta ahora era, en los últimos años, ha sido la red que más ha crecido en usuarios en España. Y sigue siendo una red que crece mucho, pero ya ha sido superada en porcentaje de crecimiento. Ahora mismo la red que más crece es TikTok, aunque todavía la veis que está un poquito más abajo en la gráfica. Pero, bueno, es una tendencia interesante que tendremos que ver en los próximos años hacia dónde va y si tenemos que subirnos a ese tren también desde el mundo cultural, ¿no? Aunque ya hay museos y ya hay distintos espacios que tienen su canal en TikTok también. Y, bueno, aquí también el dato interesante es que la gente que usa las redes sociales normalmente no usa solo una. Veis que el promedio son 5,4 redes por persona, ¿vale? Y además de que el móvil es el dispositivo más utilizado para conectarse a internet en general, pues a las redes sociales también, en un 97%. Veis que está desglosado debajo la tendencia desde 2011 a 2020. En 2011 se usaba en un 38%, entonces ha crecido mucho. El uso del móvil en redes sociales de 2011 a 2020. Esperamos, está claro, ahora mismo con un 97% que es el rey en las conexiones, ¿no? Y un dispositivo que está creciendo mucho del año pasado a este año es la Smart TV. Seguramente tenga que ver el uso de YouTube como red social. Y el Smart Watch que también está entrando en este área. Con todo este contexto que hemos hablado, la pregunta es, ¿necesita marketing digital el patrimonio cultural? Pues, bueno, en este contexto, en este mundo digitalizado, por nuestra parte, rotundamente sí. Este entorno, estas herramientas, pues nos ofrecen las mejores oportunidades para que nuestra historia o nuestro patrimonio cultural lleguen al público general. Este contexto que hemos estado viendo es una oportunidad de oro para abrir las humanidades a la sociedad, para sacarlas del cascarón y especialmente para conectar en mayúsculas con nuestro público. No se trata tanto de vender o de venderse, sino de dar a conocer. Porque este entorno de oportunidad es a la vez un enorme océano donde debemos tratar de captar la atención, debemos tratar de destacar. ¿Y cuál va a ser nuestra herramienta para ello? Bueno, pues, principalmente el despliegue de un plan de marketing cultural. Esto que vemos aquí es lo que los elementos principales que consideramos nosotros a la hora de plantear este plan de marketing. Lo planteamos como un círculo porque, por supuesto, ningún proyecto parte del mismo supuesto ni tiene las mismas necesidades. No es lo mismo crear un plan de marketing digital para un sitio físico, para un yacimiento arqueológico, para un museo o para una institución que no se centra tanto en un lugar físico o para incluso una empresa cultural. O sea, tendríamos que, para ver qué partes potenciamos antes o qué partes desarrollamos primero, en qué orden vamos con este plan, tendríamos lo primero que analizar esa necesidad de nuestro proyecto concreto, de nuestra empresa concreta, de nuestra institución concreta. Entonces, ahí, a partir de ahí, veríamos qué pasos desarrollamos primero. Vamos a ir viendo un poquito, en un orden un poco aleatorio, vamos a decir, todos estos puntos. ¿Vale? Si tenéis cualquier pregunta hasta aquí, me podéis, me habláis porque no os veo. Pero yo no puedo, no os veo a vosotros, ¿vale? Solo veo la presentación, o sea, que si queréis cualquier cuestión, me vais diciendo, ¿vale? Vamos a hablar primero, pues, de una parte muy básica que a veces no nos paramos a pensar. Por ejemplo, cuando generamos un proyecto cultural o nos hacemos cargo de la comunicación de una institución o vamos a lanzar una página web, casi nunca nos paramos a pensar en el dominio y el hosting. Pues, elegir un dominio es una parte importante que va a ayudar luego a todo nuestro posicionamiento de nuestra página web, ¿vale? Es muy importante que sea un dominio sencillo, que tratemos de que sea corto, pero que utilice palabras que estén muy, muy vinculadas a nuestro proyecto. Eso es fundamental de cara al posicionamiento. Y también es bastante importante que tengamos un dominio propio. A veces lanzamos en un primer momento una web a través de un sistema de estos que tienen versión gratuita y luego versión de pago y empezamos con la versión gratuita porque nos da las utilidades mínimas que necesitamos. No hay problema con eso. Pero utilizamos un dominio que ya está incluyendo ahí la coletilla del sitio que estamos utilizando. Y eso, pues, no nos va a ayudar al posicionamiento con las palabras claves que nosotros necesitamos. O sea, para el posicionamiento del dominio a lo mejor está bien porque a lo mejor lleva hasta ahí un wordpress.com, que bueno, puede estar bien, pero no nos está posicionando la temática que nosotros queremos posicionar. Porque nosotros lo que queremos es que la gente llegue a nuestra página buscando sobre el tema que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, pues, un dominio propio que no es un coste significativo al año, es un coste muy, muy, muy asumible. Pues, es interesante contar con ello desde el principio y que sea un dominio que esté pensado adecuado a nuestro proyecto, ¿no? Y el hosting, pues, pasa un poco lo mismo. A veces, bueno, vamos a partir con una página web muy sencilla, con unas secciones en principio estáticas que vamos a ir actualizando de vez en cuando. Entonces, necesitamos, pues, un almacenamiento suficiente para las imágenes y poco más. A lo mejor vamos a empezar con una página que tenga un motor de búsqueda potente, un motor de reservas o una venta. Y entonces, tenemos que tener en cuenta que el hosting, que el almacenamiento de nuestra página se adecue a nuestro proyecto, que vaya a sostenerlo a corto plazo y a medio plazo. Porque, bueno, estas cosas siempre pueden crecer, pero que vaya a soportar ese tráfico y ese almacenaje que necesita nuestra página. También hay veces que hay sistemas de estos para generar una página muy automatizados que incluyen su hosting, pero que luego a lo mejor vayamos a querer crecer nuestro proyecto y migrarlo a otro tipo de hosting y son un poco secuestradores. Luego no nos dejan sacar nuestro contenido como está puesto ahí. Entonces, bueno, pues, a veces es mejor desde el principio plantearse, aunque sea un hosting reducido, pero un hosting propio y asumible. Y luego ya, pues, ir viendo cómo crece el proyecto, ¿vale? Sobre diseño web, pues, bueno, se ha puesto aquí unas cabeceras de algunas de las páginas que hemos desarrollado en los últimos años. Nosotros sobre todo nos basamos en WordPress como sistema de gestor de contenidos por varias cuestiones. No solo por la parte que vemos, la cuestión visual de la página, que la página sea, que tenga una buena usabilidad, que las personas que accedan a ella encuentren las cosas de forma fácil e intuitiva, sino que además nos da la ventaja de que los buscadores la van a leer bien, la van a leer sin dificultad y van a poder indexar nuestro contenido y entonces la gente cuando haga búsquedas relacionadas, pues, nos va a encontrar con facilidad. Porque cuando nosotros creamos una página web nueva, de entrada, no salimos en las búsquedas, tenemos que generar visitas para conseguir que ese buscado se fije en nuestra web y consigamos atraer visitantes. Eso también ahora lo vamos a ver a través del posicionamiento. Utilizar WordPress como base de desarrollo, pues, también tiene la ventaja de que es multidispositivo. Normalmente, las plantillas que vayamos a utilizar tienen ya su versión adaptada, pues, a móviles y a tabletas. Que sabéis que la versión móvil, pues, es importante que sea mucho más simplificada para un uso más ágil. Pero, claro, la versión de escritorio, pues, siempre va a tener otra relación de aspecto. Y otra cosa también que nos da, pues, es la arquitectura interior de la página. Pues, es lo que decía antes de los buscadores, ¿no? Bueno, normalmente hablamos de página web, pero si hablamos con propiedad, hablaríamos de sitio web. Es decir, un sitio donde hay muchas páginas conectadas a un dominio, ¿no? Entonces, pues, cada página tiene su identificado, su URL, la dirección que aparece ahí arriba en el buscador. Pues, también es importante que estas direcciones sean legibles para los buscadores, pero igual que son legibles para nosotros, o sea, que tengan términos que se puedan relacionar con las búsquedas, que no sean una sucesión de números y letras, sin más, que eso no permite a los buscadores leer con claridad el contenido, ¿no? Entonces, pues, para nosotros WordPress es un sistema que funciona muy bien desde todos estos aspectos. Además, podemos trabajar con él de forma modular, podemos ir implementando nuevas partes que vayamos necesitando, pues, es lo que decíamos antes, en un momento dado, o queremos desarrollar una tienda online, o una venta de entradas, o un calendario de eventos. Y a lo mejor no lo teníamos en la versión inicial, pero WordPress sí que nos va a permitir ir aumentando esas utilidades de nuestra página. Nos va a permitir ir creciendo nuestra página a medida que nuestro proyecto crece también, ¿no? Y de una forma que no se rompa la continuidad de la página, que no se rompa el aspecto del contenido, y que todo vaya fluyendo de una forma cómoda para nuestros visitantes, para las personas que accedan a nuestra página web. Bueno, otro aspecto que tenemos que tener bastante en cuenta, pues, es el posicionamiento, lo que os decía antes, que cuando creamos una página de la nada, pues, no aparece en buscador. Tenemos que ir generando esa llegada de visitas para que el buscador la tome en cuenta y la vaya mostrando cada vez más en las búsquedas relacionadas con nuestro contenido. Hay dos formas principales de posicionamiento, el SEO y el SEM. El SEO es lo que llamamos un posicionamiento orgánico, que lo generamos nosotros, digamos, ¿no? Que generamos, pues, por ejemplo, en nuestra página web incluimos un blog y le vamos actualizando contenido. Y ese contenido lo vamos compartiendo en redes sociales. Pues, vamos generando un tráfico a nuestra web que le va posicionando, ¿no? Que va aumentando las visitas y demás. La estructura interna de la web con sus URL amigables y legibles nos va a facilitar también ese posicionamiento, el dominio que lo hemos dicho antes también. Y luego también está una parte que tenemos que trabajar desde la parte interna de la web, que son las metaetiquetas, que tenemos que buscar que siempre sean adecuadas a nuestro contenido. Esta parte a veces no es muy intuitiva, el tema de las metaetiquetas, porque para nosotros está muy claro lo que hacemos y cómo lo llamamos. Pero a veces es muy importante que nos pongamos en la parte de las personas que nos visitan y pensemos en cómo llaman esas personas a las cosas que nosotros tenemos tan clarísimas, pero que a lo mejor nos las llaman con el término que entendemos que es el adecuado y que se debe utilizar. Entonces, a lo mejor tenemos unas mitetiquetas que desde nuestro punto de vista están muy claras y muy correctas, pero no están generando el tráfico que quisiéramos porque no hemos tomado en cuenta otras formas en las que nos pueda buscar la gente. Entonces, esa parte siempre tenemos que tenerla en cuenta. Y, bueno, lo que tenemos ahí abajo, pues lo que os decía de incluir un contenido dinámico, como pueda ser, por ejemplo, un blog que actualicemos semanal, quincenal, mensualmente y compartir este contenido a través de nuestras redes sociales. El email marketing es una estrategia que nos puede interesar mucho o depende de cómo sea nuestro proyecto, pero nos puede interesar mucho o poco. Por ejemplo, a lo mejor si trabajamos desde las instituciones o con un enfoque a instituciones y no a clientes, pues a lo mejor puede ser muy interesante desarrollar una estrategia de email marketing. También hay algunas cositas que podemos tener en cuenta para desarrollar esta estrategia. Por ejemplo, lo principal sería siempre ajustarnos a la normativa vigente de protección de datos. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de conseguir los correos a los que vamos a enviar nuestras campañas de marketing a través de correo electrónico. Es decir, no podemos coger listados y listados que consigamos, entre comillas, de estrangis o que alguien nos puede conseguir sin que esas personas hayan dado su consentimiento expreso porque esto nos puede generar una mala reputación y que luego todos nuestros correos se vayan al spam o que directamente nos envíen. Así que esto es muy importante. Hacerse con las direcciones a través de un formulario en nuestra página web o incluso a través de nuestras redes sociales, pero siempre consiguiendo que las personas tengan un consentimiento expreso y siempre que nuestros envíos tengan la opción de darse de baja sin problema. Para estos envíos de email marketing también es importante identificar nuestro público objetivo pues también para potenciar que tengan un interés en lo que estamos enviando y que no lo borren sistemáticamente o que directamente nos marquen como spam que también es una cosa que luego es difícil a veces de revertir porque esa marca de spam se asocia también a nuestro dominio desde el que hemos creado ese correo electrónico. Entonces eso puede penalizar luego a nuestra página web. O sea que es importante cuidar este tipo de detalles. Utilizar gestores de correo, de envío masivo de correo también por este tema de la reputación y para no caer en spam o incluso que hay veces que si lo hacemos intentamos hacer un envío a más de 10 destinatarios desde una cuenta estándar como pueda ser un Gmail o un Hotmail directamente nos envía. Directamente se bloquea porque el propio sistema de correo lo va a tratar como spam. O sea que es importante utilizar un gestor que vaya a adecuar esos envíos de modo que no caigan en spam. Y bueno, pues lo de generar listas de personas interesadas a través de forma de suscripción que os lo he mencionado ya antes también pues eso a través de web o de redes sociales o incluso pues escríbenos un correo y te damos de alta en nuestra lista en fin, de la forma que sea más accesible según estemos trabajando. El tema de la conectividad es especialmente importante cuando nuestro proyecto se centra en lugares físicos porque a veces hemos generado una web llena de imágenes de alta calidad con visores 3D con recreaciones, con vídeos 360 presenta un montón de material súper, súper interesante para nuestros visitantes pero llegan a nuestro sitio, a nuestro museo a nuestra aula arqueológica, a nuestro yacimiento y no hay cobertura o las personas que son extranjeras pues no pueden acceder porque no tienen datos no tienen conexión cualquier otro tipo de dificultad. Entonces, en este tipo de proyectos es muy, muy interesante cuidar especialmente la conectividad ofrecer puntos de wifi y además es que hay sistemas de wifi que nos van a generar un valor añadido a nosotros luego porque nos pueden ayudar a generar estudios de público y generar mapas de calor de que lugares, de nuestro sitio o de nuestro museo están generando más interés tenemos ya hace bastantes años pues unos sistemas de routers que nos hacen también un conteo de personas no de personas exactamente pero nos hacen un conteo de dispositivos conectados como ahora mismo casi todo el mundo lleva al menos un dispositivo conectado consigo pues nos están generando mapas de calor y mapas de interés muy, bastante precisos y nos generan una información muy interesante cuando a lo mejor no podemos hacer otro tipo de conteo de visitas o a lo mejor hacemos conteo de visitas pero no sabemos en qué lugares se detienen más a qué lugares presta menos atención quizás ten menos cuidado y demás entonces este tipo de dispositivos pues le dan al visitante un servicio muy importante porque le están facilitando acceder a nuestros recursos digitales y a la vez nos están proporcionando una información que puede ser muy valiosa para diseñar exposiciones futuras o para seguir mejorando nuestra visita sobre las aplicaciones móviles la verdad es que no os voy a hablar mucho porque bueno es un mundo muy extenso y como quería tocar bastantes cosas como estáis viendo pues bueno os voy a a ver si me funciona os voy a ir poniendo un vídeo de una aplicación que desarrollamos es un vídeo muy casero una aplicación que desarrollamos hace unos años para la ciudad de Toledo su aplicación oficial de turismo aplicaciones hace 10 años había una fiebre absoluta con las aplicaciones cualquier pequeño lugar quería tener su propia aplicación móvil hoy en día yo creo que ya la cosa es un poco más selectiva y realmente se generan aplicaciones para para cosas que que tengan interés y que vayan más allá de una página web que te descargas en el móvil digamos a veces pasaba un poco esto con las aplicaciones con la fiebre esta de tener tu propia aplicación pues la gente no se paraba muy bien a pensar las utilidades que estaba ofreciendo la aplicación si merecía la pena un desarrollo como el que implica una aplicación móvil o realmente podían ofrecer lo mismo pues ya digo a través de una página web por ejemplo esta que veis aquí tenía una serie de rutas geolocalizadas con información de cada hito y además tenía implementadas otras dos funciones bastante interesantes tenía implementada la función de agenda cultural de Toledo que el ayuntamiento podía ir actualizando en tiempo real con el calendario de actividades geolocalizadas también para que pudieses ver dónde se realizaba cada una y tenía una parte también pensada en los negocios de restauración los negocios podían generar su propio punto en el mapa podían generar promociones para su negocio que estuvieran disponibles desde la aplicación tipo cupones con los que luego la gente con la aplicación pues podía ir a los a los distintos locales y consumir y utilizar la promoción también podían lanzar mensajes emergentes a la gente que tuviese la aplicación instalada y autorizase este tipo de mensajes pues podían mandar mensajes con promociones o con eventos y demás entonces era una aplicación pensada pues para para fomentar el turismo pero para también dar una herramienta a los negocios locales y además darles proyección porque era una una aplicación que realmente fue muy descargada durante el tiempo que estuvo disponible pues eso para su descarga estuvo la desarrollamos tanto en Android como en iOS en Android llegó a más de 30.000 descargas y en iOS superó las 12.000 creo recordar estuvo como no sé si llegó a dos años disponible luego esto también pasa a veces os lo encontraréis en la vida laboral más de una vez y aunque una herramienta un proyecto funcione pues luego cuando haya un cambio de equipo un cambio de dirección un cambio de equipo de gobierno pues se deja en favor de otro proyecto nuevo porque hay interés en desarrollar otra cosa esto se hacía entonces esta aplicación aunque tenía muy buena reputación y tenía un buen número de descargas y permitía seguirse desarrollando seguir incorporando tanto recorridos como negocios locales pues ya no está disponible porque se decidió no seguir manteniendo y bueno estos son un poquitillo gajes del oficio vamos a decir vamos a pasar ya un poquito más en profundidad al tema de las redes sociales vamos a ver un poquito o bueno es algo que ya hablábamos un poco al principio sobre cómo desarrollamos el plan de marketing digital pues a la escala de las redes sociales el inicio sería un poquito lo mismo ajustar el despliegue en redes a los medios que dispongamos si decidimos abrir de golpe 10 canales de comunicación pero no atendemos ninguno o atendemos medio pues mal vamos tenemos que hacer un desembarco en redes sociales realista y no solo realista a nuestros medios humanos sino que a lo mejor aunque tuviésemos medios tampoco nos interesa estar en todas las redes porque no tienen no está el nicho que estamos buscando en ellas entonces también es importante pues eso seleccionar las redes que más beneficien a los objetivos de nuestro proyecto donde veamos que realmente vamos a tener más alcance y porque siempre va a ser más fácil navegar a favor de corriente que tratar de abrirnos hueco a pico y pala por mucho que nos lo trabajemos en un nicho que no es el nuestro y luego pues es importante desplegar una estrategia adecuada al lenguaje de carga de la red social obviamente no podemos publicar igual en Instagram que en Twitter que en Facebook porque porque se consume la información de forma diferente en cada una de estas redes entonces para que tengamos una estrategia exitosa pues es muy importante adaptarnos a cada uno vamos a ver un poquito pues eso como desarrollaríamos esto pues definiendo primero mis necesidades igual que hemos visto en los puntos anteriores pues que es un proyecto de investigación o que es un sitio arqueológico un museo una fundación o que es un proyecto empresarial pues vamos a ver qué es lo que estamos buscando estamos buscando patrocinadores estamos buscando clientes estamos buscando turistas visitantes pues obviamente según nuestra necesidad nuestra estrategia pues va a cambiar eso decidimos dónde vamos a tener presencia definimos nuestros canales y también definimos nuestra nuestra estrategia en ellos o sea pues vamos a tratar de hacer dos posts semanales en esta red social o vamos a tratar de subir un vídeo a la semana en esta otra red social vamos a hacernos un calendario digamos un propósito de intenciones pero siempre realista porque si empezamos con mucha fuerza y dentro de dos meses lo tenemos abandonado ha sido un esfuerzo inútil porque nuestra reputación en redes sociales es una carrera de fondo no no haces mucho mucho corriendo y consigues mucho público y lo dejas y no pasa nada porque pierdes el alcance muy rápidamente sino que tenemos que ser regulares y tenemos que ser constantes tenemos que mantener nuestros o sea por eso es tan importante ajustarnos a los medios que tengamos definir bien nuestra estrategia porque es súper importante mantenerla en el tiempo porque esto si no se volatiliza porque el algoritmo está diseñado para que si no movemos la cuenta pues luego ya no tengamos apenas alcance porque al final esto también es un las redes sociales son un medio de negocio de otras personas entonces bueno tenemos que jugar un poco a su juego pero hay medios para jugar ¿no? pues eso decidimos donde vamos a tener presencia y definimos nuestra imagen es importante muy importante que nuestra imagen en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web y también en nuestros correos institucionales sea unitaria sea reconocible o sea nuestro nuestro logo nuestra imagen tiene que estar definida desde un principio porque es una parte muy importante de nuestra estrategia porque la gente tiene que encontrarnos fácil en la red social en la que nos busque si estamos en tres en las tres que estemos pero tenemos que tener la misma imagen en todas esto es muy importante luego definimos nuestra identidad también pues un eslogan una idea fuerza lo que entendamos que es el el pilar fundamental de nuestro proyecto de nuestro sitio de nuestra fundación de nuestra empresa y esa es la que tiene que estar tiene que traslucir en todo lo que hacemos porque es la que vamos a vender entre comillas es la que vamos en la que vamos a a fundamentar nuestra estrategia en marketing definir nuestra línea de comunicación pues siempre un tono en el que estemos cómodos siempre correcto siempre adecuado pero tiene que ser nuestro tono lo tenemos que encontrar porque es algo que vamos a trabajar mucho con ello y tiene que ser tiene que fluir digamos definimos nuestros puntos fuertes y los potenciamos lo que decíamos antes más fácil remar a favor de corriente que remar en contra es más fácil potenciar las cosas buenas las que tenemos ya como altas y bueno está bien luego tratar de potenciar otras pero trabajar principalmente con nuestros puntos fuertes y una vez más pues lo que os decía antes ser constantes ¿Cómo gestionamos nuestras redes? pues es muy importante utilizar un lenguaje claro y preciso que sea legible que facilitemos que la gente nos entienda no es lo mismo hacer una publicación científica que publicar en redes sociales y no por ello estaremos perdiendo nuestro rigor porque eso es independiente pero utilizaremos una terminología que el público nos pueda entender aunque no sea especialista y adaptaremos nuestros textos para que sean fáciles de leer pues tratando de prescindir de subordinadas tratando de explicar clarito las cosas ¿no? y no enlazaremos perfiles de distintas redes sociales por lo que hemos hablado antes de adaptar nuestro lenguaje a cada una de las redes y que no se consumen igual los contenidos en unas y en otras entonces es importante que vayamos a publicar y vayamos a adaptar a cada red social ese contenido las imágenes es muy importante utilizar siempre imágenes si podemos utilizar vídeo pues aún mejor porque normalmente tiene más alcance pero es muy importante publicar siempre con imágenes con unas imágenes cuidadas ojo lo ideal es que sean nuestras por el tema de de los derechos ¿no? de no violar los derechos de imagen de otros creadores pero también tenemos opciones de usar imágenes de banco de imágenes siempre que no podemos contar con imágenes propias asegurarnos que sean imágenes que podamos utilizar pero es muy importante que cuidemos la estética dentro de nuestros canales de comunicación crear contenidos propios siempre es un valor añadido los podemos crear dentro de nuestra web y compartirlos en redes o crear contenidos propios en redes pero también linkarlos con algún aspecto de nuestra web estamos generando tráfico estamos posicionando nuestra página y estamos atrayendo a la gente a nuestras redes sociales al final son cosas que se retroalimentan todas ¿vale? controlar las horas de publicación podemos utilizar herramientas de programación las tenemos de uso libre las tenemos de pago pero nos van a facilitar mucho pues eso poder publicar en los momentos en los que nuestro público está más atento a nuestras redes sociales es importante que usemos hashtags para etiquetas para posicionar el contenido en Instagram es fundamental para que tenga alcance aunque el alcance pues al final es un poco del día a día lo construimos en Instagram lo construimos casi publicación a publicación pero bueno es muy importante que nos puedan localizar por los hashtags porque es una forma de llegar más allá de nuestros seguidores con los que contemos en ese momento para conseguir que nuestras publicaciones lleguen a mayor número de usuarios que aún no nos siguen pero que se han seguido los potenciales pues esos hashtags nos van a ayudar bastante ya veis que insisto mucho en el tema de definir objetivos y cumplirlos pero es que al final a veces es tan difícil y tan fácil como eso que cuidar nuestro canal ser constante con él pues al final no se trata de estar escribiendo tesis doctorales sino de mimar nuestro canal y de prestarle atención al final es muy importante también que vigilemos las estadísticas de interacción de nuestras redes sociales que vayamos observando qué tipo de contenidos funcionan más con el público que queremos atraer qué tipo de contenidos generan más interacción que vayamos analizando todo eso y que vayamos aplicando que vayamos adaptando nuestra estrategia que a lo mejor al principio está muy bien pensada y nace de una manera pero vamos viendo la evolución del público y vemos que es necesario o que es conveniente o que es interesante adaptarnos a eso que nos están contando las estadísticas probar distintas cosas y medir los resultados es una buena forma de ir puliendo nuestra estrategia la interacción también es bastante importante porque al final si creamos una cuenta y solo nos dedicamos a publicar y no interactuamos con otros usuarios pues también estamos limitando el recorrido siempre va a generar más atención una cuenta que se activa pero no solo en publicar sino también en interactuar con las publicaciones de los demás no ser solo emisores y además también es muy importante que hagamos una escucha activa de nuestros propios seguidores y que respondamos en un tiempo razonable las posibles comentarios preguntas y demás no hace falta que estemos 24-7 pero que cuidemos la comunicación no solo de cara a esas personas que han interactuado con nosotros sino de cara al resto de personas que nos siguen porque bueno no da muy buena imagen que alguien nos cuide un contenido y que no contestemos nunca que no demos respuesta porque al fin y al cabo las redes sociales tienen esa ventaja que son una comunicación bidireccional que nos permiten conocer mucho más a nuestro público y escucharlo mucho más y tenerlo en cuenta al final pues es una ventaja también y bueno pues esta parte de todo el plan de marketing la quería concluir con una anécdota que me gusta contar lo he titulado la magia de las palabras porque al final todo esto que os he contado toda esta teoría que llevemos a la aplicación va a funcionar muchísimo mejor si conseguimos conectar con nuestro público si conseguimos establecer una conexión que les convierta en fans al final digamos es un poco nuestro objetivo bueno me imagino que a Etsy le conoceréis más o menos todas todos fue un cuerpo momificado que apareció en los Alpes creo que en 1991 se había congelado al principio se pensó que era un escalador y luego resultó que era un señor del neolítico final como estaba muy bien conservado sabemos muchísima información de él se le han hecho estudios de todo tipo se le ha hecho prácticamente una autopsia para estudiar las causas de su muerte y incluso se pudo estudiar el contenido de su estómago que es la noticia que os pongo aquí que se publicó en marzo de 2002 ¿vale? y entre entre las partes de lo que tenía ahí pues había parte de carne de cabra aparentemente como secada o curada de algún modo lo que os digo esto fue publicado en 2002 y más o menos pasó desapercibido para el público general ¿qué pasó en 2017? que de repente alguien en una conferencia pues decidió que esta carne de cabra llamarla bacon de cabra tocino de cabra y pues desde 2002 que se había publicado ese dato y se conocía para la comunidad científica pues en 2017 15 años después esto llenó titulares en la prensa digital de medio mundo fijaros o sea de repente se estableció esa conexión a la gente le generó esa conexión bacon de cabra Etsy comió bacon de cabra algo que parece como se acerca más a algo cotidiano ¿no? y de repente te conecta y eso pues llenó redes sociales llenó periódicos y demás o sea fijaros que al final pues la estrategia es importante definirlo todo bien pensarlo todo bien es importante pero que al final esa emoción y esa conexión es lo que va a hacer que nuestra estrategia funcione o sea un un éxito de verdad ¿no? y bueno con esto pues ya quería cerrar un poquito el bloque de desarrollo de un plan de marketing digital y de desarrollo de un plan de redes sociales y cambiamos un poquito de tercio aunque está todo relacionado para hablar un poquito más de la igualdad y del enfoque feminista a la hora de generar ciencia y a la hora de divulgar quería empezar esta parte con esta imagen con este desenfoque y este objetivo porque creo que es muy importante que seamos conscientes que todas las personas tenemos sesgos tenemos sesgos de muchísimas naturalezas es algo que nos toca asumir para poder trabajarlos y para poder reducirlos en la mayor medida posible tenemos sesgos de conocimiento tenemos sesgos culturales tenemos sesgos ideológicos tenemos incluso sesgos asociados al lenguaje que ahora después lo vamos a ver un poquito más desarrollado y como personas investigadoras o como personas intérpretes del patrimonio como profesionales de la comunicación pues tenemos casi la obligación de tratar de identificar nuestros sesgos de abrir nuestro campo de visión de ampliar ese foco ese pequeño foco que tenemos ahí en el centro que nos permita leer en contextos más amplios más completos y así nuestras interpretaciones nuestras lecturas de nuestra historia de nuestro patrimonio van a ser más veraces y más fiables ¿Qué nos aporta la teoría feminista la construcción y transmisión de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural? Pues precisamente nos aporta herramientas para eliminar algunos de esos sesgos que tenemos y que provienen de estructuras sociales en las que hemos crecido para explicar esto hay que tener en cuenta en qué momento histórico y social se generan los fundamentos de las disciplinas científicas como las conocemos actualmente la sociedad europea del siglo XVIII era una sociedad profundamente machista que no contemplaba ni promovía una igualdad entre hombres y mujeres en ningún aspecto por ejemplo el derecho a la educación para las mujeres no se consigue de forma generalizada en Europa hasta el entrado del siglo XX y además inicialmente ni siquiera es una educación igualitaria sino que a las mujeres se las educa en tareas tradicionalmente asignadas como sus labores el pensamiento ilustrado que está en la base de las ciencias modernas supuso un cambio muy importante desde las explicaciones más ligadas a la religión y fue un paso a fundamentarse en la ciencia pero la cuestión de desigualdad entre los hombres y mujeres pues en ese momento se genera un pensamiento que busca darle una explicación natural para justificar todas estas supuestas diferentes capacidades entre hombres y mujeres tratando de darle una explicación vamos a decir biológica casi y con esta base que tratan de darle pues distribuyen los roles sociales a su conveniencia de modo que nada cambia y claro pues la ciencia arqueológica nace también con sus propios sesgos esta foto que veis aquí bueno no es tan antigua como el inicio de la ciencia arqueológica pero es de las primeras intervenciones arqueológicas en Ampuria y viendo un poco el contexto yo creo que nos hacemos también una idea de quién hacía esta primera arqueología en este momento de esa gestación de las ciencias modernas y del inicio de la arqueología pues la extrapolación de esas explicaciones naturales para explicar esa diferencia entre hombres y mujeres a las sociedades del pasado se llevó a cabo de manera prácticamente automática y a partir de ahí se han ido perpetuando estereotipos que llegan hasta la actualidad además de estas interpretaciones sin base real generadas a partir de supuestos y de lo que denominamos presentismo trasladar a sociedades del pasado las situaciones de nuestra sociedad actual pues el sesgo de los primeros historiadores y arqueólogos ha influido profundamente en las preguntas que se hacen desde la investigación y ha influido también en la interpretación de las respuestas que se puedan encontrar un ejemplo muy claro es el enorme interés suscitado por la evolución del armamento que genera la división de la perhistoria en tres edades que conoceréis Paleolítico Neolítico Edad de los Metales en origen y algo tan tan revolucionario como fue la invención de la cerámica que es una tecnología que cambia la forma de almacenar los alimentos que cambia la forma de cocinarlos que cambia la forma de alimentarnos y de subsistir pues no aparece reflejado en esas tres grandes divisiones iniciales que se hacen de la perhistoria probablemente porque la cerámica se vincula a la esfera de lo doméstico y el trabajo de la piedra para crear herramientas y armas pues se asocia más a la esfera del mundo masculino Incluir una perspectiva feminista en los temas que estudiamos y en cómo los transmitimos pues nos ayuda a abrir ese foco inicial que teníamos nos ayuda a eliminar sesgos heredados y nos ayuda a generar un conocimiento más completo y recrear de forma más veraz más fiable como eran las sociedades del pasado aquí entraría pues lo que llamamos la arqueología feminista la imagen que os he puesto aquí es una imagen que se creó en 2012 como cartel de una exposición una exposición que se llamaba el arte el arte sin artistas una mirada al paleolítico fue una exposición que produjo el museo arqueológico regional de la comunidad de Madrid que está en Alcalá de Henares y este cartel generó preguntas generó preguntas en un sentido no especialmente positivo vamos a decir es muy curioso porque cuando cuando generamos una imagen de la prehistoria y ponemos a hombres haciendo cosas cualquier cosa que no sea criar a los niños nadie hará preguntas pero cuando generamos una imagen de la prehistoria y aparece una mujer haciendo cualquier otra cosa que no sea la crianza y el mantenimiento del grupo siempre la pregunta es ¿hay evidencias arqueológicas de eso? y la realidad es que las sociedades del pasado tenían una composición de hombres y mujeres prácticamente igual a la actual un promedio de 50 a 53% de mujeres entonces dentro de esa composición social no cabe pensar en grupos pequeños cuya subsistencia depende de la cooperación y del trabajo de todos los miembros de la comunidad no cabe pensar que las mujeres simplemente únicamente se dedicasen a aspectos biológicos innegables como son la crianza pero esto es así entonces la arqueología feminista ¿qué es lo que busca? pues a través de estudios arqueológicos de estudios con ciencias auxiliares de la arqueología con datos medibles tratar de demostrar lo que la logística nos dice que tuvo que ser así que las mujeres estaban presentes en las sociedades prehistóricas que las mujeres hacían cosas pero genera preguntas esto nos pasó ya también en uno de los congresos Arqueonet que celebramos hace unos años llegamos a celebrar tres ediciones desde Hansa éramos parte de la organización los tenéis disponibles de hecho en el canal de Youtube del Museo Arqueológico Nacional porque las sesiones se celebraron allí están grabadas pues en una de las mesas que hicimos al final en el turno de preguntas pues nos cuenta un señor que tenía una productora de documentales y que había estado creando contenido audiovisual para la recreación de la construcción de un dolmen y entonces que le habían dicho que pusiese a hombres y mujeres levantando las piedras y entonces su pregunta era pero esto está demostrado pero está no está negado desde algún punto de vista me pregunto yo porque si pensamos que esas comunidades eran pues de no de muchos miembros ¿no? comunidades reducidas y el trabajo de erigir estos monumentos es un trabajo muy costoso que necesita todos los brazos disponibles pues ¿por qué vamos a pensar de entrada que las mujeres no estaban participando en esta actividad? de hecho pues podemos encontrar evidencias de que las mujeres trabajaban realizaban trabajos físicos muy destacados ¿no? pues hace unos años se publicó un estudio basado en restos óseos de mujeres de comunidades de creo recordar de la edad del bronce de distintos lugares de Europa y se había hecho un estudio de los anclajes de la musculatura de los brazos principalmente ¿no? del tren superior y se había llegado a la conclusión de que la musculatura que habían desarrollado estas mujeres a través de actividades como el cultivo o la molienda de cereales era equivalente a la musculatura de las remeras de élite actuales que compiten en olimpiadas por ejemplo que reman 200 kilómetros a la semana esto nos da una idea de si esas mujeres están participando o no están participando en actividades físicas que es una de las preguntas que se plantea mucho pero también genera preguntas representarlas como en este cartel pintando realizando actividades creativas o sea cualquier cosa que no sea pues la crianza y el cuidado del grupo genera preguntas pues desde la arqueología feminista estábamos tratando de responder a estas preguntas y demostrar que sí que las mujeres estábamos ahí como parece obvio pero a veces lo hay que demostrar en el caso de las pinturas incluso se conoce un estudio biométrico sabéis que es muy común en las cuevas prehistóricas que aparezcan pintadas manos tanto en positivo como en negativo pues se ha hecho el estudio biométrico de estas manos y se ha visto que en muchos casos pues por la por la morfología y el tamaño pueden corresponder en muchísimos casos a mujeres entonces se van generando estudios que van respondiendo a todo esto porque pues bueno como parece que no es intuitivo pensar que las mujeres estábamos ahí pues los científicos demostrarlo y efectivamente se está demostrando ¿no? Os pongo un ejemplo también de todos estos estudios que bueno se desgranan unos cuantos pero os quería traer algún ejemplo de estos que ha sido así de titular que quizá lo hayáis visto de hecho incluso en medios digitales en redes sociales que es la tumba de Virta esta era considerada una de las tumbas como veis ahí una de las tumbas más emblemáticas de época vikinga era una tumba que estaba muy señalizada en un lugar preeminente sobre el paisaje destacado una cámara funeraria importante y la tumba incluía una espada una hacha una lanza flechas perforadoras un cuchillo de batalla dos escudos dos caballos una yegua y un sementar bien esta tumba fue excavada a finales del siglo XIX y se interpretó como un gran jefe vikingo ya en la década de 1980 un estudio osteológico un estudio de los huesos y se sugirió que se trataba de una mujer claro como era un estudio basado en la morfología de los huesos y no son incluyentes al 100% pues esto ya se puso en duda pero han tenido que llegar los estudios genéticos los estudios de ADN para demostrar que esta tumba es la de una mujer y este tipo de situaciones pues suceden con cierta frecuencia que si encontramos un enterramiento con armamento automáticamente se vincula a un hombre que si encontramos un esqueleto que no se ha podido identificar automáticamente inconscientemente se asocia a un hombre y esto pues tenemos que hacer un esfuerzo consciente en ver que son personas y en definir su sexo cuando se pueda definir y en no tratar de definirlo cuando no se pueda definir porque a veces el contexto lo da y a veces el contexto no lo da en España pues también tenemos el caso de la dama de Baza que seguramente conozcáis y que en principio pues como también estaba acompañada por armamento pues se interpretó como una tumba masculina y como que la estatua pues tenía que representar pues seguramente alguna diosa pero resulta que los estudios óseos pues también han dado a pensar que se trata el enterramiento de una mujer muy importante para su humanidad porque también estaba en un lugar principal dentro de esa necrópolis bueno quería también traeros el trabajo de algunos grupos de investigación que es posible que conozcáis ya por ejemplo el grupo Past Women que se ha centrado mucho en generar imágenes nuevas sobre la prehistoria lo que os decía de cómo se representan las cosas de si se representan sociedades reales o si representan sólo entre comillas a hombres haciendo cosas y esto es una cosa que sigue pasando mucho en los museos de los museos arqueológicos de España ninguno 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 de ellos llega a representar grupos humanos al 50% de hombres y mujeres creo recordar que no sé si era el de Almería el que mejor nota sacaba en este aspecto y llegaba como a un 38% de representaciones femeninas o sea que es una cosa sobre la que todavía hay que trabajar porque si no lo visualizamos no lo asumimos si sólo visualizamos las sociedades del pasado como compuestas por hombres haciendo cosas pues no se os queda ahí en el inconsciente no imaginamos las cosas de otra forma cuando visualizamos estas sociedades es muy importante que generemos imágenes que sean realistas y bueno si no conocéis el proyecto PASWIN me los invito a visitar su página web que tiene muchísimos recursos muy interesantes y además todos los años editan un calendario que veis aquí la imagen de febrero de 2022 es un calendario que se puede descargar online en pdf y lo tienen en varios idiomas y bueno me parece muy interesante para divulgar este tipo de acciones otro trabajo que os quería traer es el del proyecto Arqueólogas de la Universidad de Barcelona ellas se han centrado en visibilizar a profesionales de la arqueología a mujeres profesionales de la arqueología entonces se están dedicando a investigar a recuperar esas biografías y a publicarlas también a través de su página que os invito a visitar que también resulta muy interesante y bueno pues también os quería hablar desde el ejercicio profesional de la arqueología porque es un grupo del que yo formo parte el grupo Arqueólogas Feministas que somos todas arqueólogas colegiadas del Colegio Profesional de Arqueología de Madrid y nos pusimos en marcha pues ya en 2017 con el doble objetivo de visibilizar a las mujeres de nuestro pasado y de visibilizar a las profesionales de la arqueología desde entonces pues hemos llevado a cabo distintas acciones bueno veis ahí una foto de una manifestación del 8 de marzo en Madrid donde hemos participado pues desde que nos constituimos todos los años hemos llevado a cabo talleres como por ejemplo un taller sobre lenguaje inclusivo y no sexista hemos llevado a cabo barferencias distintas acciones y una de las que llevamos realizando desde el principio y que este año va a ser nuestro quinto año consecutivo es convocar una maratón de edición de Wikipedia que es el cartel que tenéis ahí abajo a la que me gustaría invitaros la vamos a celebrar el próximo 12 de marzo en formato online de 10 a 2 y bueno creo que abriremos las inscripciones seguramente la próxima semana no pasa nada si no habéis editado Wikipedia nunca porque contamos con presencia online de personas de miembros de Wikimedia de Wikimedia España que nos van a si no hemos editado nunca pues nos van a dar las pautas para crear una entrada de Wikipedia qué secciones tenemos que incluir qué tipo de información qué fuentes podemos citar cuáles no nos van a ayudar nos van a supervisar las entradas que creemos ese día y además este año como invitadas tenemos al proyecto Arqueólogas que os acabo de contar va a estar Paloma Zarzuela con nosotras online también y nos va a hablar pues de las biografías de arqueólogas de la década de los 80 más o menos que es donde ella se ha centrado en su trabajo bueno estas editatonas pues van teniendo su repercusión como veis ahí a la derecha el año pasado después de la última que realizamos pues salió esta nota de prensa que desde que empezamos a realizar estas editatonas o estas maratonas de edición pues la la brecha de género en cuanto a biografías de hombres y de mujeres en la Wikipedia en castellano se redució en un 11% con lo cual pues bueno estas acciones al final van generando una información accesible y disponible que queda ahí es un trabajo pues que aunque generamos pues de manera voluntaria pues es una aportación a la visibilización de las mujeres tanto como profesionales de la arqueología como personajes históricos si os animáis a participar este día que espero que alguien se anime pues tampoco tenéis que buscar necesariamente materiales vale os proponemos también una lista de entradas tanto para crear como a veces es para ampliar o otras veces incluso para traducir entradas de Wikipedia en inglés que no existan en Wikipedia en castellano o sea que que tenéis muchas opciones para participar vale y bueno pues centrándonos un poquito más en si el si el lenguaje se exista o no pues bueno tenemos que ser conscientes que el lenguaje que utilizamos es un código simbólico y que es una construcción cultural y cualquier elemento que sea una construcción cultural es por su propia naturaleza subjetiva vamos a ver ahora un poquito en detalle dos conceptos que nos pueden servir para clarificar para visualizar un poquito más fácil los riesgos implícitos en el lenguaje el primero de ellos es el relativismo lingüístico que se centra en el efecto psicológico y cognitivo de la lengua materna en la variación cultural esto se aplicaría de este modo dos hablantes de lenguas diferentes conceptualizarían de manera un poco diferente los mismos fenómenos por los efectos cognitivos asociados al vocabulario y por las particularidades gramaticales de su propia lengua una de las hipótesis relacionadas con el relativismo lingüístico más conocida es la hipótesis de Sapir Worth que establece que hay una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que habla cada persona y la forma en que esa misma persona entiende y conceptualiza el mundo o sea que el lenguaje determina influye el pensamiento es un reflejo del pensamiento colectivo las palabras expresan sin ser conscientes creencias sentimientos valores o juicios pero además el lenguaje es un agente de socialización por lo que su carga de significado está muy ligada a los mensajes que intercambiamos con él el otro concepto que os quiero presentar es el de la parcialidad implícita voy a poner un vídeo espero que se escuche bien si no se escucha me decís vale a ver si puede resolver este acertijo un padre y un hijo viajan en coche tienen un accidente grave el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque es una compleja operación de la gente llaman a una eninencia médica pero cuando llega y ve al paciente dice no puedo traerlo es un hijo ¿cómo se explica esto? no puedo decir ¿qué es el médico? el padre que murió es el que se explica ¿no es un hijo abertido? ¿no es un hijo porque el padre está muerto? un padre el padre del hijo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? el médico es la mamá la mamá es cirujana ¿no? podría de repente lo asocia de primera a un hombre el de a una mujer ¿qué es el cirujano? Bueno, qué esfuerzo, ¿no? Pero esto le pasa a los clientes. No somos, ¿eh? Es una pintura. Nos lo tienen, pero bien machacados. Nos va a faltar mucho tiempo para que podamos cambiar esa mentalidad. Se llegará. ¿Qué nos ocurrió pensar que la evidencia de la mentalidad de una mujer no es el único? Ni la única, aunque nos pasan muchos, hombres y mujeres, se llama parcialidad intípica. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una evidencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden ayudar a la hora de tratar de resolver porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores que existen en el mundo. No sé, quizá algunos lo conocíais ya porque este vídeo, la verdad, es que circuló mucho en redes sociales. Fijaros que es curioso que esta parcialidad implícita se genera incluso antes de que empecemos a hablar. O sea, desde el mismo instante que empezamos a socializar, nuestro cerebro empieza a establecer este tipo de conexiones. Como la formación de estos esquemas se produce de forma cultural y en base a nuestra experiencia, pues el hecho de ser conscientes de estos sesgos y de propulsar un cambio cultural en ciertas cuestiones como las relativas al género, a la etnia o a los prejuicios en general, pues puede provocar que a largo plazo disminuyan estos esquemas sesgados y la respuesta a acertijos como esta, pues sea la adecuada por parte de la mayoría de la gente. Esperemos que sea así. Bueno, en nuestro proceso constante de socialización, en la familia, en la escuela, en grupos de iguales, a través del arte, a través de las creencias, a través de la religión, de la música, utilizamos el lenguaje, desarrollando su uso en función de nuestras experiencias de socialización y así lo vamos cargando de significado. El lenguaje es una herramienta transversal a todos estos procesos sociales y se va impregnando de todo ello. Por tanto, si nos desenvolvemos en un contexto sociocultural androcéntrico, donde el hombre, pero como hombre, no como ser humano, se sitúa en el centro, nuestro uso del lenguaje se va a ver marcado por esta realidad. La lengua española no es sexista per se. El origen del sexismo lingüístico se sitúa en la ideología cultural sexista y androcéntrica a la que se va refiriendo todo este lenguaje. Un ejercicio que os recomiendo hacer, que no os lo he traído hoy para no alargarme tanto, pues es consultar en el diccionario de la RAE las definiciones para la palabra hombre y para la palabra mujer. Fijaos sobre todo primero en la extensión y en la cantidad de significados con que cuenta cada una de las dos palabras. Y después, ya vamos al contenido y os fijáis en los propios significados y cualidades que transmiten. Vais a ver que es un ejercicio de lo más revelador. De todo esto, se concluye que mujeres y hombres no se representan en condiciones de igualdad en el lenguaje y este hecho contribuye a mantener la desigualdad en nuestra sociedad. ¿Cómo lo podemos revertir? Pues bueno, para trabajarnos un lenguaje no sexista, tiene que haber una intencionalidad, es un acto intencional porque no va a salir de forma natural, porque están todos estos sesgos de socialización que tenemos, todas estas cuestiones automatizadas que tenemos que vencer. Luego nos va a suponer un esfuerzo, no es algo que vaya a salir solo. No existen fórmulas mágicas, no hay un cambio zip por zap y ya está todo hecho, sino que vamos a tener que adaptarnos a las situaciones que describamos, a cada momento y a cada situación. No existe un, haces así y ya tu lenguaje ya no es sexista. Pues no, vamos a tener que ir punto por punto. Y tampoco se trata de un asunto de mujeres, al final apela a toda la sociedad, se trata de que todas las personas se sientan reconocidas y reflejadas a través del lenguaje. Y bueno, pues dentro de esto debemos conocer y seguir las normas lingüísticas, porque dentro de nuestro lenguaje hay opciones para aplicar un lenguaje no sexista y que sean gramaticalmente correctas. Yo personalmente creo que, bueno, que tampoco en las comunicaciones personales especialmente, y esto es una opinión muy personal, no está mal tratar de buscar nuevas fórmulas que expresen un lenguaje inclusivo y un lenguaje no sexista, porque al final la lengua está viva y en algún momento, pues se va adaptando a nuevas realidades. Pero bueno, entiendo que desde una comunicación especialmente institucional, pues siempre hay opciones desde la corrección gramatical para expresar un lenguaje no sexista. Una clave muy importante para que nuestro lenguaje no sexista es ser consciente de que lo que no se nombra no existe. Cuando se utiliza hombre como sinónimo de ser humano, se está generando imprecisión y se está generando confusión. Porque hay situaciones en las que sí y hay situaciones en las que no, pero el contexto no nos lo va a aclarar. Un ejemplo histórico es que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no se estaba contemplando a las mujeres. Si desde el presente decidimos que hombre es igual a ser humano, pues estamos generando confusión, estamos falseando la historia. Entonces, pues es importante nombrar a todas las cosas, a todos los aspectos de lo que nos referimos adecuadamente. Porque si no lo nombramos, lo invisibilizamos. El lenguaje refleja cómo es una sociedad. Entonces, son necesarios cambios para nombrar, para reflejar a las mujeres porque han estado muy invisibilizadas. En la lengua castellana tenemos términos y recursos para nombrar hombres y mujeres. No estaríamos perjudicando el lenguaje. Sería una forma de enriquecerlo. Y tampoco es reiterativo referirnos a hombres y mujeres, a ellos, ellas, nosotros, nosotras. No es reiterativo porque estamos sumando, estamos siendo precisas como personas en el lenguaje. Y lo que os decía, pues que las lenguas están en constante evolución. Entonces, pues en algún momento podemos encontrar la fórmula para encontrar términos nuevos que sean más inclusivos. Algunas de las formas que podemos aplicar para este lenguaje no sexista pues es el uso de sustantivos genéricos y colectivos, utilizar perífrasis. O sea, pues a veces podríamos por economía del lenguaje contar las cosas con menos palabras, pero si van a generar confusión o si no van a ser inclusivas, o si no van a reflejar la realidad, pues podemos usar perífrasis. Podemos usar construcciones metonímicas, podemos usar formas imperativas, formas pasivas, formas no personales, podemos emitir el determinante o podemos generar desdoblamiento. Y bueno, creo que con esto concluyo mi intervención por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que no haya resultado denso, espero que os haya resultado interesante. Y pues eso, en resumen, muchas gracias. 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 Gracias.